Amigos suscriptores desde Guatemala, los saluda Don Chente y Don Armando. La verdad es que hoy madrugamos más noche, porque... Como siempre me gusta madrugar. No, la verdad es que hicimos tal vez en el video de ayer nos vieron que estábamos apresurados Haciendo la casa de emergencia aquí a Rebeca, y hoy aquí están, no era nada malo Porque ahorita ellos ya van de salida, y están ocupando la casa, y le damos gracias a Dios Gracias a todos aquellos amigos suscriptores, que de una a otra la han apoyado, a ella y digamos a la familia Porque su mamá, su papá, y entonces así es como ella ya tiene su terrenito, mi hermano Chente Y ahí sí que vamos a ver como tiene ya, como está listo ya todo Sí, aquí ya tienen todo preparado para ir de viaje Ahí está riendo, ya está contento porque se va, ya te vas, te vas papá Bebé, se va el bebé Esa está para la boca que no quiere con los dientes Sí, está para la boca Rebeca, ¿qué? ¿ya lista para...? Ya, gracias a Dios Bueno, entonces ahí le trajimos el pick-up, va, para que empiecen ya a cargar ustedes sus cositas, va, y... Ahí, como dijimos, va, que fue una cosa de emergencia que hicimos allá, porque... ¿No pensamos que era tan emergencia, va? Sí, pensamos que incluso que hasta ahorita que lleguemos allá, se van a dar cuenta los amigos suscriptores como dejamos ahí, porque fue una emergencia, pero primero Dios, mañana, pues dale, vamos a conseguir otras láminas para terminar de forrar su... Sí, sí, así está, va, y... ¿Van a empezar a subir entonces? Sí, 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 van a empezar a subir las cositas, sube... Ahí ven... Yo quisiera darles una manita ahorita, pero... ¿Qué pido voy yo? Vamos, no me van a echar, te cuida, aquí se me viene primero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, volví! Despacio y no se van a golpear... Despacio, caballero... Y van a las cositas de Rebeca, que bendito Dios, pues ya tiene ahora a donde ir, en que sea, como ustedes vieron, casita de emergencia, pero todavía nos falta que... También, queremos decir que nos falta que reforzar la casita, como ustedes vieron que fue cosa rápida, todavía tenemos que reforzar las partes de en medio, y a los costados todavía tenemos que reforzarla. Es bien, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Manocheante siempre, ahí esta, siempre colaborando, ahí esta manocheante que no, así es manocheante que. Esas patas no se pueden quitar. Esa camita ya no esta buena. Ya no. Gracias a Dios que hoy hay manos. Hay manos que están apoyando acá. A Rebeca. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde te vas? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Dónde te vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas papá? ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde? ¿A dónde te vas papá? ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Calculen subir lo que quepa ahí. Rebeca. ¡Mamá! Rebeca. Calcule subir todo lo que se puede ir ahí. Calcule subir el jugo. Calcule poner que decorar la tienda. Calcule... Calcule. 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 ¡Gracias! 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 Solo su roperito. Falta que... El roperito que le dieron. ¡Gracias! 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 Por eso acabo de echarlo más después. Esta cama cabía ahí todavía. Pero todavía tenía que tener ahí. Sí, pero... ¿Puedo recortar? ¡Sí! ¡Vaya después! ¡Déamelo! Voy a echarlo aquí arriba. ¿Se me apuesta el cabello? ¿O ahí? ¡Ajá! ¡Aquí velo! ¡Parao! ¿Sí? ¡Parao! ¡Ahí se puede poner otro! ¡Está jugando! ¿Ya nos molesta ahora? No, pero a veces sí. Acaba de... de tomar chichis por esto. Esto lo riza, ¿verdad? Sí. Coisas. Ven… Few pies… Esto lo había metido acá, ¿verdad? ¡Aquí? Ahí es… Ají… ¿Lo había metido? y 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 aquí está que pues aquí como usted puede a mí fue una emergencia pero primero Dios, hermano, gente, mañana vamos a ahí sí que conseguí más lámina y vamos a ver, porque aquí se le ajustó con nylon, se ajustó para que como le digas, es una emergencia, aquí está todo esto aquí está destapado todavía, pero primero Dios, mañana lo que vamos a hacer es sí, ya oímos unos comentarios, hermano, Chende, que la verdad nosotros pues estamos haciendo lo que sí, donde alcance el dinero y lo que un justo es el que puedan hacer, que nosotros fue una mujer que se hizo, pero aquí todavía falta que reforzar, como ustedes pueden ver aquí, aquí vamos a meter otros reglas, todos parales acá y arriba también, y en medio aquí va a llevar otros travesaños y si ustedes ven esta lámina transparente acá fue Rebeca nos pidió que le compran esa lámina y nosotros se la compramos pero está bien porque al cerrar y acá va a estar más claro y pues así está lo que decimos ahorita de emergencia Rebeca Gracias 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 Gracias